La persona, Charlie, dice que él teme por su vida en la calle Primera de Bellavista, me parece, que vive Charlie. Hace la denuncia con relación a un individuo que supuestamente lo está amenazando. Vamos a escuchar la historia que él se la cuenta, Raffelo, de esta forma. Pero yo quiero que ustedes le miren la carita, que le miren la carita. Veamos. Mi nombre es tuyo. Charlie Agustín Gómez Liz. Explícame lo que te está pasando. Esto es un problema en Bellavista, la Proyecto Corta, entrando por el colmado de Lisandro. El nombre de él es Eri. Tiene ficha por droga, por intento de homicidio y por todo y por robo. El problema viene por un problema viejo, por un problema que pasó sencillo. Ayer pasa la mujer de ella que tiene un problema con un vecino y me hace un comentario. Yo le digo que yo no le puedo opinar porque yo no estaba ahí, que estaba trabajando, pues no se quiso más. La señora hizo sobra que me tiene. Ahí él ve que la señora me está boceando y ya es una amenaza conmigo. No puedo mandar el hijo mío al colmado. No puedo mandarlo a la escuela. Ahora lo tengo allá con dos tigres del cerro, haciéndome así. Que a mí que ni baja, tuve que venir a encondido a poner la querella. Y yo de aquí no me voy hasta que no intervenga. Porque yo tengo por mi vida y no tanto por mi vida, sino por la de mi hijo. ¿Y el nombre, tío, cuál es? Charlie Agustín Gómez Liz. Y tiene que intervenir urgentemente. ¿Y el sitio específicamente allá, cuál es? Eso es entre el medio de la loma de la Tayota y Pastor. Entrando frente a frente a los bojos. Entrando por el colmado Lisandro. Entonces, ¿el problema por qué es que viene? No sé qué es. Hubo un vecino que me llamó ahorita y me dijo, tienes que tener cuenta porque dijo que este tiene que hacer un daño a ti. No sé cuál es el daño que me tiene que hacer porque yo no tengo problemas con él. ¿El marido de la mujer? Sí. No sé qué es. Ahora anda con dos gangueros del cerro de Papatín, haciéndome señas nada más así que no baje. Anda en el carro. Lo último que dijo que me va a poner el carro en la L y me lo va a pasar por arriba. Ya me pasó con el carro que por poco me lleva el pie. ¿Y tú temas que te pase algo? Y yo temo que me pase algo. Yo de aquí no me voy hasta que de aquí no me resuelvan ointe y venga. Está bien. ¿Tú le viste la pistola cuando te hizo así? No, él me está haciendo así con los dedos. Pero ya no tiene que enseñármela. Me está amenazando directamente y todo está ya alcaitado con la cámara de la casa. Ok, está bien. Ven por acá. Ahí está hecha la denuncia con relación a ese caso. Pero que, óigame, déjame decirle algo también. Él tiene que saber por qué. Porque ahí es que está el problema. Y por eso dice, ah, con los reyes. Que es por aquí, con los reyes por aquí, con los reyes. No, no, no. ¿Por qué? A mí me pueden decir, mano, que yo no sé por qué. Ah, que yo no tengo problema. Algo pasó. Algo pasó. Por el gusto, usted va a amenazar a una persona. Algunos problemas hay ahí. Y por eso, ese tipo de denuncia que se hace en este programa, a mí me gusta escuchar las dos campanas siempre, por eso mismo. ¿Por qué no me van a decir a mí que, no, que yo no sé por qué. ¿Cómo que usted no sabe? Usted debe saber por qué, ese conflicto, ese problema. ¿Usted sabe por qué? ¿Cómo usted va a decir que no, que no sabe? Somos indios. No, 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 no. Hay que hablar con claridad. Y decir, el problema viene por esto, 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 y 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 ya. Pero no quiere decir, no, que yo no sé por qué. No, que yo no. Algo pasó entre ustedes, hermano. Algo pasó. ¿Qué pasó? Yo no sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero usted que hace la denuncia, usted sabe lo que pasó. Y usted sabe por qué. Él lo está amenazando. Él con el dedo, yo, ¿qué? Pam, 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 me dio yo. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Eso es así. Ay, caramba. Continuamos. Yo quiero. 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 Gracias.